bienvenido a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo recibir y enviar archivos por bluetooth desde una pc con windows 10 comencemos no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo allí se encuentra mucha más información te invito a que ingreses el enlace directo estará en la descripción del vídeo la rapidez y accesibilidad que presta el internet en la actualidad lo ha convertido en el método predilecto para la transferencia de archivo incluso en aquellos casos en donde los dispositivos dispuestos al intercambio se encuentran en la misma sala pero existen ocasiones en las cuales por alguna falla en nuestra conexión internet o por la imposibilidad de hacer el traslado de manera manual bien sea por el medio de cables o de dispositivos de almacenamiento externos no podemos realizar la transferencia en estos casos tendremos que realizar o recibir el envío por la vía de la red bluetooth en este tutorial te enseñaremos todo lo referente al intercambio de material por esta vía para que puedas de ese modo realizarse en contratiempos esa importante transacción lo primero que tienes que hacer es encender la conexión por bluetooth en los dispositivos participantes para este caso utilizaré una pc y un teléfono celular para activarla en nuestra pc deberemos ir hasta el botón menú de inicio y buscar la configuración de bluetooth en la siguiente pantalla se nos mostrarán las opciones referente a estas conexiones en la parte central podremos activar o desactivar el bluetooth en la parte derecha clicaremos donde dice más opciones de bluetooth en la ventana que no se emergerá tildaremos la opción de permitir que los dispositivos vean nuestro equipo bien en esa misma ventana aparecerán los dispositivos que tenemos vinculados para vincularlos entraré a las opciones de sincronización del teléfono y lo vincularé a la laptop una vez visible el otro dispositivo iremos a la barra de tareas y escogeremos el logo de bluetooth clic haremos donde dice enviar o recibir bien sea el caso escogeremos el dispositivo destino introducimos el archivo enviar y listo ya hemos enviado satisfactoriamente un archivo por medio de bluetooth y esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego y luego bueno bueno